Es un gusto para mí como su pastor y amigo darle la bienvenida a esta mega construcción que dice de la fe que tenemos en nuestro Señor y que Dios prospera el trabajo de nuestras manos. Él ha prometido prosperar todo lo que emprendemos para que su pueblo conozca su verdad y sean libres, conozcan a Jesús como Señor y Salvador. Este es el lugar, el recinto donde nuestras familias van a crecer, donde ellas van a conocer al Señor y van a profundizar en su relación con Él y el Espíritu Santo. Acá estoy parado dándoles la bienvenida a lo que es el edificio de oficinas en la parte trasera, que se supone la cola con dos edificios que tenemos a los lados. El que ven acá a mi lado derecho es el estudio de televisión. Este es el futuro set de televisión, como pueden ver, doble altura para que las luces de televisión funcionen y una amplia profundidad y ancho para que nosotros podamos tener varios sets de televisión acá y seguir haciendo una programación que edifique a toda la gente. Esto que estás viendo acá es el tamaño de la pantalla de televisión HD. De las dos laterales en las paredes son las pequeñas. Aparte al centro, arriba del púlpito, como solemos decir, van dos que son las grandes para que usted al venir acá mire mejor de lo que actualmente ve. Muy bien, estoy aquí parado en los lobbies de atrás. Todo está diseñado para que los parqueos estén alrededor de todo el auditorio y cada parqueo con un número determinado de autos, que representa un número determinado de personas, pueden entrar por un número determinado de lobbies. Estoy acá en el corredor de lo que es la parte, digamos, intermedia del templo entre los graderíos superiores, los graderíos medios y luego van los graderíos bajos allá en la platea, ¿verdad? Si se dan cuenta, ni una sola columna para que nadie sea interrumpido en la vista. Pero estamos creando un ministerio VIP para todos los padres con niños de 0 a 5 años. Eso va a estar fenomenal. Obviamente todos los demás niños. Para eso hemos creado las salas cunas, que no tengan que ir tan lejos a buscarla, sino que desde la parte de arriba puedan tener ustedes una conexión a lo que les será la sala cuna, con áreas incluso de juegos para los niños y de cuidado y áreas especiales para los padres. Los padres que tienen hijos en esa edad van a estar muy cómodos y muy complacidos con lo que vamos a hacer. Entonces este es el edificio de uno de los dos edificios de las salas cunas. Tenemos ahí abajo, obviamente aquí se va a fundir ahora, todas las instalaciones para niños y aparte también para padres y salas especiales para que se interactúen con los hijos. Esta es una recepción, la recepción superior y aparte hay una recepción inferior. De tal manera de que tú puedas accesar estas instalaciones fácilmente. Tenemos dos edificios, como ya lo han visto en otras tomas de Iglequiz, la zona de campeones, que también estamos haciendo toda una reingeniería para servir mejor a sus hijos y a los padres. Tenemos allá el edificio, lindo. Cada uno de los edificios cuenta con un teatro. Tenemos un teatro para 450 personas en uno, para 350 personas en otro y aparte aulas que pueden albergar más o menos un promedio de 2.000 personas en aulas. O sea, hay espacio suficiente para que todos estén cómodos. Acá donde ustedes ven esa grúa y el trabajo, tanto aquí como en el otro edificio, son zonas deportivas. Ustedes ven aquí las gradas que nos conectan al corredor del segundo nivel y se preguntarán por qué nos subimos por adentro. Y es porque cuando toda la parte del graderío de abajo y la parte del graderío medio esté lleno, pues nadie quiere entrar ahí interrumpiendo a las personas que ya están. Entonces se cierran las puertas y usted viene por acá, sube y usted va a encontrar la entrada perfecta para su asiento que lo va a estar esperando allí. Se preguntarán qué es este edificio. Ustedes lo van a poder ver, es un edificio de mantenimiento en una parte, pero en esta otra es el banco de alimentos. Seguimos con la obra para darle de comer a la gente. Aquí están estas puertas que ustedes ven. Es una... Se comunica a una rampa para que los camiones vengan a traer los alimentos y o dejarlos y podamos seguir distribuyendo a la gente necesitada lo que ustedes amablemente aportan cada mes. Dios me los prospere, les bendiga y Dios les pague abundantemente. Vamos a entrar. Como todo consiste en tener una visión, estamos ya aquí ahora dentro de lo que es el banco de alimentos. Ustedes pueden ver que creemos que sí vamos a probar bastante, ¿verdad? Nos estamos preparando. Dice la vida, ensanche el sitio de tu tienda y no seas escaso. Y estas columnas y vigas que ven ustedes es porque estamos planeando en la segunda fase poner segundo piso. Eso ya está preparado para recibir lo que será la loza o lo que iremos a poner acá para segundo piso. Entonces este edificio se combina todo lo que es banco de alimentos y del otro lado todo lo que es mantenimiento. Necesitamos bodegas para todo lo que se necesita para darle mantenimiento a toda esta construcción hermosa. Muchísimo de lo que ustedes ven en la construcción que tiene que ver con metal es construido aquí mismo. Esta es nuestra herrería. Como pueden ver, aquí está todo el equipo. Y tratamos de aprovechar todo el material y aún reciclarlo. Por ejemplo, ustedes ven material que se ha usado acá y ahora se está reciclando para poder hacer todos los marcos. Por ejemplo, estos son los paneles acústicos que se habrán de subir al techo que contribuyen a un buen sonido dentro del auditorio. Así que aquí estamos tratando de aprovechar a lo último cada recurso que Dios da. Este es el campamento, ¿verdad? Aquí hay tractores, hay camiones. Pueden ver allá a lo lejos una pequeña bodega. Esa es la bodega donde estamos trabajando todo lo que es aire acondicionado. Pero de donde está la garita de la entrada a las oficinas, más o menos, hasta este árbol, a lo largo de todo eso, es el cisterna de agua. Preparándonos para que no nos falte agua nunca. Especialmente en los congresos. Esta es una de las áreas más importantes del proyecto y muy interesante. Porque aquí es donde tenemos nosotros nuestras dosificadoras de concreto. Aquí se produce el concreto de casa de Dios. O sea, casa de Dios tiene su propia concretera, sus laboratorios para hacer las muestras o las pruebas de todo lo que tenemos. Y así pues ahorramos una gran cantidad de plata. O sea, no solo es cuestión que la gente dé, es cuestión que Dios nos dé la sabiduría para administrarlo. Estamos aquí en el exterior del templo. Todo esto que ustedes ven que conecta, por ejemplo, los dos siglequits que pasa frente a las salas cunas, que está frente a los parqueos, es una plaza realmente gigantesca. Es una plaza diseñada para que compartamos todos acá, para que estemos conversando, platicando. Lleva jardines. Y aquí a mi izquierda tenemos lo que va a ser el salón de usos múltiples. Este salón de usos múltiples es realmente el pico de lo que es la paloma. Como les decía, tiene la forma de una paloma, sus alas extendidas. Acá está el pico, donde nos congregamos son las alas. Lo que es la cola van a ser las oficinas. Y luego tenemos lo que son las patas. Tenemos el edificio de estudios de televisión y la cafetería y otras oficinas más. Tenemos también nuestro vivero. Ya están cultivándose de hace rato las plantas y los árboles. Para ser sembrados y poder tener algo hermoso en todos los jardines de esta ciudad de Dios, su casa. Lo más importante del edificio acá en Ciudad de Dios es que es una señal profética. Está construido de forma moderna para poderle decir a todos en Guatemala que hay futuro. Y que nuestras familias van a conocer al Señor. Y que hay restauración para ellas. También estamos diciendo de que mucha gente más va a conocer al Señor Jesucristo. Y en medio de una economía donde las mentes son capturadas por el miedo, el temor. En medio de un país que necesita inspiración para salir adelante. Dios en su misericordia y su favor nos ha permitido hacerlo. Para que todos creamos que cuando en Dios confiamos no hay nada imposible. Así que prepárense porque si el presente es bueno, el futuro será mejor. Gracias. 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 Gracias.